El nombre indígena Atapana significa Atapana, o sea, es una hoja de una palmera. Comencé a estudiar Economía de la Agricultura. Después, cuando llegó la época de los años 67-68, entré a la Facultad de Filosofía a Etnología. En aquella época se llamaba Etnografía, es Etnología o Antropología Cultural. Trabajé como obrero en el puerto de Rotterdam durante las noches. Eso fue mi trabajo más duro, difícil, 12 horas por la noche. Pero en Londres trabajé otra vez como obrero en una construcción de metro y ahí cambié la ruta para Río de Janeiro. Y así, en enero de 69, así comenzó mi vida a favor de América Latina. Bueno, conozco prácticamente toda América Latina, desde Chile hasta México. Pero me enamoré más a los países amazónicos. O sea, es Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Y ahí me dediqué a los estudios profundos de la cultura indígena. Siempre, cuando vengo acá, estoy dando más que todo conferencias, explicando, dando las respuestas a las preguntas de mis oyentes y amigos. Tengo muchos oyentes y muchos amigos que me escuchan. Y un amigo mío que también grabó una entrevista conmigo de casi de dos horas. Me dijo, caramba, te pareces como un misionero de los indios acá. Yo estoy un misionero aquí para abrir los ojos a los blancos, para no buscar la vida rica, no gastar mucho plata, ser más calmo y vivir de esta manera. En otro medio año, otra llamada. Sí, señor, por favor. Ahora tenemos, necesitamos mucho. Si puede aceptar, puesto de embajador en Colombia y Ecuador. Le dije, bien, ya, ya terminé mi fábrica y puedo ir. Y en cinco meses salí a Bogotá. Tres veces por año me tocó viajar a Ecuador. Siempre viajaba con mi coche. De tres o cuatro mil kilómetros, yo desde Bogotá por montañas hasta Tulcán y de Tulcán hasta Quito, hasta Guayaquil, donde tenemos un consul honorario. Siempre fue muy hermoso pasar por las montañas porque me encantó encontrar, ver lo que he visto diez o quince o treinta años atrás. Yo he escrito unos artículos, unos informes a Cancillería sobre esta época, cuando hubo, no sé, unos seis presidentes o casi como presidentes o jefes de gobierno en una época de tres o cuatro meses. Hubo cambios después, hubo cambios después de Abdalá, en Bukharam, llegó este otro, otro, otro. Entonces fue un revolcón terrible. Entregue mis credenciales al presidente Abdalá, en Bukharam, fue gracioso. Bueno, hablamos y yo dije, señor embajador, yo conozco hace años su tío, Bukharam, que fue un alcalde de Guayaquil hace de treinta años. Un grandote, ¿no? Un nariz así. Ah, entonces. No. Ya, es una gran pena que ya, ya no tenemos ninguna, ninguna, ninguna representación oficial acá. El último fue hace, uff, muchos años atrás, la embajada estaba frente de la estación principal, ahí estaba la embajada ecuatoriana. Y unos tiempos también un consul, señor Bartosz, también estaba aquí. Entonces es una gran pena que no hay relación, no hay representación oficial. En este caso, lógicamente, los contactos no pueden ser fuertes como me gustaría, ¿no? Es una gran pena porque, de esta manera, un consul honorario, no sé si todavía sigue, señor, ven ya no sigue. No, es una gran pena porque yo estoy convencido que sería muy, muy útil para los ambos lados, tanto de la parte comercial como la parte cultural, ¿no? En Guayaquil, señor José Aguilar, y él es ecuatoriano, y en Quito es Tommy Schwarzkopf, es un arquitecto. Origen checo, su papá era checo, sí. Esta exposición fue checo-polaca, eran más dos participantes polacos. Y ellos hicieron un estudio científico, ¿no? Científico del volcanismo, de todo eso, pero la parte deportiva fue no solamente subir porque es muy, muy, muy simple, ¿no? Pero bajar por primera vez al piso del cráter y hacer una documentación y todo. Entonces, eso nos logramos. Y con el apoyo de la gente, de la tacunga, la gente con radios aficionados, lo pusieron a todo el mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo otro día sabía que nosotros hemos descendido por primera vez al piso del cotopaxi. Me da gran pena que después de 15 años, la parte del cotopaxi se convirtió en un parque nacional. Yo estaba ahí y no hay ninguna mención sobre nuestra expedición. Y entregamos un trabajo científico así, grueso, sobre toda la historia volcánica, geológica, de las laderas y todo, del volcán cotopaxi. Entregamos. El libro se llama Los Trópicos Alegres de la Amazonía. Y se me va, se fue, gastando la piel de algo del poco dinero que tengo también. Sin pecado concebida, mi alma se fue de orquía. Partido entre las lunas, pero nunca entré a la mía. Y poco mal que bien, lo que hay es lo que ves. Si te desnudo, mi esencia no es estar en lucha. Son los cariños reprimidos de este abandonado niño. Se va a quedar contigo hasta que te sea infiel.